Y me hago a un lado y te pido que tú tomes y que me bautizas en el Espíritu Santo nosotros rendimos nuestro control de nuestras vidas y entonces ponemos al Señor que controle nuestras vidas Esa es la gran diferencia de ser un cristiano nacido de nuevo y ser un cristiano nacido de nuevo y bautizado con el Espíritu Santo Y si alguien tiene dificultad en recibir ese bautismo del Espíritu Santo y si hay alguien que le causa dificultad recibir ese bautismo todo lo que tenemos que hacer es dejar, soltar nuestra propia forma de ser y decirle Señor es tú yo te lo doy a ti Señor Y eso es lo que me ocurrió a mí completamente fue un poco diferente para Peter cuando el Espíritu Santo vino porque Peter tuvo que esperar mucho tiempo para recibir ese bautismo y no sé por qué pero quizás él quería seguir con las manos al timón de su vida Yo tengo una sospecha que eso pero cuando yo nací de nuevo Yo solté y di todo Yo no podía hacer nada Yo no era nadie Yo no tenía poder para hacer nada Yo en mi opinión yo no valía para nada pero Señor si tú puedes hacer algo conmigo si tú puedes tomar mi vida si tú me puedes cambiar yo doy mi vida a ti y cuando yo hice eso de darle a Dios mi vida todo sobre mí en su misericordia y su amor y su gracia Él me bautizó con su Espíritu Santo y yo no sabía nada pero te voy a decir algo cuando yo salí de ese lugar ese día yo era una persona nueva y estaba llena del poder para testificar y siempre ha sido así entonces para Peter y para mí es el don más importante que Dios nos puede dar So I don't have much more to say except that the power that the Holy Spirit gives us the Greek word is dunamis You've been taught that? Who knows that? Dunamis? Dunamis, sí In English we have the word dynamite en la palabra en inglés dynamita I don't know how dynamite in Spanish but it's explosive es explosivo the English dictionary says for dynamite dynamic la palabra en inglés dinámica it says highly explosive muy explosive a potentially dangerous person or thing una persona dinámica es potencialmente peligrosa una cuestión potencialmente peligrosa when we have the dunamis power of the Holy Spirit y cuando tenemos el dunamis la dinámica del Espíritu Santo we are potentially dangerous people entonces nosotros somos potencialmente peligrosos so just to say in their church in South Africa we have seen healings of people we have seen healings of people miracles miracles witnessing to so many different kinds of people through the power of the Holy Spirit we have seen a woman with a face who had paralysis of the face and we have seen a woman who had the paralysis of the face and through the power of the Holy Spirit and through the power of the Holy Spirit and in the name of Jesus we saw that woman on the floor and it was like an unseen hand pull that face straight and when she got up off the floor her face was normal and what God has done yesterday he will do today and he will do tomorrow because Jesus Christ is the same yesterday today and forever he is still working but he needs to work with people who will believe him who will trust his word whatever it is that you believe in God for lo que tú necesitas de Dios we need to trust him tenemos que confiar en él because it's our unbelief that will limit him porque es nuestra falta de fe que le limita so it's just a joy for me thank you it's un gozo para mí gracias and for Peter y para Peter también just to share with you your your eager faces that are that are willing to listen es un gozo de verlo en vuestras caras tan animadas y dispuestas para recibir y escuchar to listen to what God can do escuchando lo que Dios puede hacer so it is it's a joy for us y eso es un gozo para nosotros and as Peter said if you've never received the baptism of the Holy Spirit como Pedro dijo Peter mi esposo él dijo que si nunca lo has recibido if you've never actually moved out of the driving seat and allowed the Holy Spirit to move in and take the steering wheel si tú nunca has dejado el volante y te has hecho un lado para que él tome cargo today is the day for you to do that hoy es el día que tú puedes hacer eso and maybe if you have received the baptism si ya lo has hecho y has recibido el bautismo and you've got a bit weary y te has cansado un poco today is the day when you can receive again a fresh injection otra vez es un día donde tú puedes recibir un fuel injection y es gratis y es un don un regalo y juntamente con eso puedes recibir un lenguaje celestial para hablar con y y y